Un cordial saludo a todos ustedes, nos encontramos muy felices de estar nuevamente en este, su programa institucional Itagüí, ciudad de oportunidades, alcalde, para contarle a Itagüí y al mundo todas las cosas buenas que suceden en nuestra ciudad, bienvenido nuevamente. Gracias Lusa, es que el año 2021 arrancamos nuevamente contándole a toda la comunidad itagüiseña y antioqueña todo lo que hacemos en Itagüí, estamos en una empresa, Madeina Itagüí, se llama Eleven Factory, se hace una gran cantidad de chaquetas, prom para los colegios y para muchas actividades y es lo que queremos hacer durante todo el año, mostrar todos esos programas, obras, programas sociales, infraestructura y todo lo que llevamos a la comunidad itagüiseña. Alcalde, y es que fabrican unas chaquetas únicas y espectaculares como esta que tengo puesta y ya que estamos hablando de los colegios, de los PRON, cuéntenos de la visita de la ministra de Educación que estuvo también en Itagüí durante esta semana y que nos trajo muy buenas noticias para la ciudad. Es que tenemos un buen relacionamiento con la ministra, ha venido tres veces a nuestra ciudad en la construcción de esos nueve colegios para la jornada única. Y el año anterior hicimos un compromiso, que a principios de este año empezábamos la alternancia y que ya nos iba a acompañar y cumplió. Las 24 instituciones educativas están autorizadas para arrancar alternancia en nuestra ciudad. Ya arrancaron 19 y están terminando de hacer los ajustes para que todos los estudiantes puedan entrar en alternancia, en las instituciones públicas, pero también en las privadas. Se han autorizado hoy todos en Itagüí para arrancar la alternancia. Y lo más importante de esto es que es una alternancia biosegura, alcalde, y es que cada una de las instituciones, como usted lo menciona, públicas y privadas, tienen altos estándares de bioseguridad y además acaba de lanzar usted una campaña que se ha hecho ya famosa a nivel nacional con la Liga del Autocuidado. ¿De qué se trata? Pues la Liga del Autocuidado la lanzamos con cuatro personajes, agua y jabón, el distanciamiento que es una cita métrica, la distancia, el agua y el jabón. Y un tapaboc, o sea, estos cuatro superhéroes, y le preguntábamos a los niños en la institución educativa cuál les gustaba y cada uno se va acoplando a uno de esos superhéroes, que son los que nos permitirán seguir cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y que no haya contagio del COVID-19. Muy bien, veamos entonces cómo es que nuestros niños y jóvenes itagüiseños están regresando a las aulas de clase de forma biosegura. En Itagüí nos encontramos ya en el ejercicio de la alternancia. De nuestras 35 sedes educativas, ya tenemos habilitadas 26 para hacer estos ejercicios de alternancia que lo han venido implementando en la presente semana. Las nueve sedes educativas restantes, entre esta semana y la semana entrante, ya habrán terminado sus adecuaciones de bioseguridad para el regreso en alternancia de sus estudiantes. Siempre de una manera gradual, progresiva y segura. Estas condiciones, además, han sido avaladas en una institución educativa con la visita de la Ministra de Educación Nacional. Se fue contenta. El Ministerio ha visto con buenos ojos la apuesta que ha hecho Itagüí por esas medidas de seguridad para atender de una mejor manera a nuestros estudiantes en alternancia y seguir brindando oportunidades. Y creo que el mensaje importante en el caso de Itagüí, del municipio que hoy nos acoge, es reconocer el trabajo de todos los rectores liderados por el alcalde y el secretario, que hoy nos permiten ser una experiencia a tener en cuenta en el resto del país, tiene en cuenta no solo los temas de cuidado y autocuidado, que son muy importantes, sino también toda la apuesta pedagógica que va a hacer el municipio para lograr esta combinación que tiene la alternancia de trabajo en casa y de trabajo en la institución educativa. Se aprueban los protocolos por la Secretaría de Salud y por la Secretaría de Educación y se va haciendo acompañamiento. En el sector empresarial, cuando veíamos dos, tres contagios, hacíamos cierre, lo mismo haremos en las instituciones educativas por salones si se llega a dar. Nosotros tenemos unas aulas provisionales en esas nueve instituciones educativas y en otras hay no alquileres donde también cumplimos con esos protocolos de bioseguridad de la mano de los rectores, con los recursos FOME y con los recursos también de la administración. Es decir, garantizamos, ya están aprobadas las 24 instituciones educativas públicas, 35 sedes y también las privadas en Itaúí para que empiecen la alternancia. Me siento muy contenta de volver al colegio, así sean unos días presenciales y unos días virtuales. Uno los puede ver a través de la pantalla, pero se tilda mucho y no es tan relajante como era antes. Y en cambio, ya como vamos a empezar algunos días viniendo al colegio, pues yo creo que se va a sentir mejor porque ya vamos a estar con los amigos, con los profesores de antes. Alcalde, y usted se ha puesto una meta y es mejorar la calidad de vida de las familias itagüiseñas y durante su primer año de gobierno hemos evidenciado cómo se está haciendo realidad. Además, es ingeniero y conoce mucho del tema de infraestructura y de los mejoramientos de vivienda. Yo quiero que le contemos hoy a los itagüiseños en qué estamos en ese sentido. Lo he visto en el corregimiento, lo he visto con las familias, hablando de los mejoramientos que se han hecho, que están felices. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, Luz, nosotros hicimos, digamos, una propuesta importante a la comunidad itagüiseña, Itagüí, Ciudad para la Familia, y tenemos esos diferentes programas. Y uno de ellos es el tema de los mejoramientos de vivienda. Estamos mejorándole la calidad de vida y vamos por mil hogares. Esa es la meta inicial, pero la vamos a superar y arrancamos ya en nuestro corregimiento, haciendo mejoramiento en pisos, en baños, en cocina, en muros, en techos. ¿Para qué? Para que tengan una mejor calidad de vida. Para que esa familia, esos niños, esos padres, se sientan bien en ese ambiente protector primero, que es el hogar, amarrado a lo que hablamos ahorita de las instituciones educativas, que es el segundo ambiente protector. Entonces, estamos mejorando y llevándole calidad de vida. Arrancamos con el corregimiento, en las diferentes veredas de nuestro corregimiento, a mejorar la calidad de vida de los itagüiseños. Y es que son alrededor de 13 millones de pesos que está entregando la alcaldía, sin ningún tipo de costo, por supuesto, sin intermediarios, no se necesita ningún tramitador, es fácil postularse, y todas las familias itagüiseñas, entonces, pueden acceder. Así es, estamos haciendo la convocatoria de la Secretaría de Vivienda, se inscriben, se hace la verificación, la calificación, y después se le asignan los puntos. Esos puntos serán los que permitirán llegar a ese mejoramiento. Miremos esas experiencias tan bonitas que hemos logrado en el corregimiento. Encontramos en la vereda Los Gómez, entregando mejoramientos de vivienda. Son un total de 454 mejoramientos en todo el municipio, que vamos a entregar durante todo este año. Y llegaremos a más de mil mejoramientos de vivienda en toda la ciudad. Hicimos un compromiso con el corregimiento, y aquí estamos, cumpliéndole a las diferentes veredas del corregimiento del Manzanillo. Seguiremos haciendo mejoramientos de entornos también, pavimentaciones de vía, construcción de andenes, y mejorando la calidad de vida de la comunidad itagüiseña. Más obras, más mejoramientos, más oportunidades. Nosotros somos de Itagüí, nacimos acá en Itagüí, toda la misma vida acá, siempre ha sido el nombre del barrio Los Gómez, y sí, conoce uno como todo el camino, el trayecto de la vereda, cómo fue, cómo ha avanzado. Y creo que con este alcalde que tenemos, vamos a avanzar mucho. Nosotros llegamos primero a Itagüí, allí al bordo de Confama, estuvimos ahí, vivimos cuatro años y medio. Y entonces, aquí en Los Gómez, ya nos quedamos cuatro años allá, en Itagüí, pero no, pues ya estábamos sobrepasadamente de mal, porque ya no tenemos platita para pagar el arriendo, servicios y de todo. Esto era horrible, eso sin puertas, sin nada. Eso teníamos que, y el agua se entraba por todas partes, porque como la barranca ahí atrás quedaba igual casi al muro de la casa. Entonces ahí estaba todo esa agua. Yo tengo la página de la alcalde Itagüí, y ahí salió el aviso, entonces ya nos le preguntamos a ella qué proceso había que hacer, y ella nos dijo, y bueno, mandamos los papeles. Porque nosotros escuchábamos, escuchábamos en las noticias, pues, escuchábamos en el radio, que venían por aquí también de la alcaldía, avisaban. Entonces ya logramos, pero logramos casi, apenas como que faltaban cuatro días ya para vencerse el plazo. Y ya hubo que ir por papeles a Mesopotamia, y es todo, a Puchuna, y gracias a Dios, vea, alcanzamos. La enchaparon todas, quedó muy bien enchapadita, muy bien blanqueadita, todo. Muy contenta, porque yo sé que yo no hubiera sido capaz de terminarla. ¿Por qué? Porque acá han venido muchos. O sea, a Máine, le digo yo, yo nací acá, y he sido de acá, y ningún alcalde ha hecho, como decir, voy a meterme a estas partes, voy a ayudarles. El alcalde José Fernando, cuando estaba en la campaña, decía, yo no me vuelvo, yo vuelvo. Que Dios lo bendiga, que Dios le dé muchos años de vida, que le dé mucho, mucho para que le ayude a la gente. Que Dios lo bendiga y le multiplique sus bienes y le dé mucha prosperidad. Alcalde, escuché una frase que me llamó mucho la atención y quiero preguntarle. Y es que hace poco, en un evento en el que estábamos, le dijo un muchacho a la mamá, si ve mamá, que es que uno sí puede ser skate y también ser alcalde. ¿Cómo es eso de ser skate y ser alcalde? Bueno, Lusa, pues hay que contar historias, como siempre lo digo yo. Yo fui skate, creamos una corporación en Itagüí, se llamaban Los Dragones Rojos, muchos jóvenes. Montábamos en ese tiempo skateboard, yo fui campeón departamental. E hice un compromiso de hacer una pista de skateboard. Y de la mano del área metropolitana lo estamos haciendo realidad, en el intercambio vial de Pilsen. Hemos hecho una socialización con estos jóvenes. Son más de 500 jóvenes en Itagüí que montan skateboard o la famosa patineta. Entonces, hicimos una socialización, qué querían, cómo les gustaba. Están muy contentos y lo que queremos es eso, seguir fortaleciendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que no se metan a las drogas, a las estructuras criminales, sino al deporte, a la recreación, a la cultura. Y lo estamos logrando con todos los programas que estamos haciendo. No solamente desde el instituto, sino con estas obras de mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva y cultural en la ciudad de Itagüí. Miremos cómo vamos en el avance de las obras. Nos encontramos en el intercambio de Indoamérica. Aquí hicimos un compromiso, incluso desde campaña, de que íbamos a hacer una pista de skateboard para el grupo de skaters de la ciudad. Hoy me encuentro con ellos. Hemos hecho N reuniones para poder cristalizar este sueño que tengo yo, pero que también tienen los skaters de Itagüí. Incluso quiero valorar lo que han hecho. Ya crearon a Itagüí Extremo, un grupo que será ese club de skateboard. Más de 500 skateboard tienen nuestra ciudad. Y queremos que la participación ciudadana sea importante. Y por eso en esa participación vinimos, visitamos el espacio, miramos qué era lo que ellos querían. Rampas, tubos, escalas, para que puedan disfrutar de este deporte. Y a mí también me gusta, me encanta. Y que estos jóvenes lo disfrutan en familia y en amigos. Por eso venimos hasta acá. En el mes de junio estaremos entregando esta obra. Una inversión superior a los 1.200 millones de pesos. 1.200 metros cuadrados. Bancas, baños, agua. Para que estos jóvenes puedan disfrutar de los deportes extremos en nuestra ciudad. Más oportunidades para los itagüiseños. Más oportunidades para los jóvenes. Con deporte y con todas las actividades que ellos puedan hacer. Muchachos, gracias a ustedes por confiar en nuestra administración y por creer. Porque esto está pasando hoy en la ciudad. Es porque ellos lo han creído. Porque lo que hicimos ahí es la construcción de estos jóvenes itagüiseños. Soy un itagüiseño que monta skate. Y les doy gracias a ustedes por hacernos un espacio de skate. Acá en el itagüí. Porque a veces nos toca ir lejos a montar. Y pues sí, es como muy eficiente tener un skate al lado de la casa. Eso va a llevar a mucha gente adelante. Ese deporte va a crecer como tal. Y la gente lo va a notar más. Y de verdad, pues eso es un lujo. Un lujo que no cualquier parte se lo da. Y hay que aprovecharlo. Siempre fue lo que quisimos. Un skate para el itagüí. Siempre, siempre. Porque nos tocaba andar mucho en la calle y nos sacaban de todos lados. Hay muy buen alcalde. Felicitaciones con eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Itagüí, a través del decreto 913 del 28 de diciembre de la vigencia 2020, estableció unos beneficios tributarios por descuento por pronto pago. Para la vigencia 2021, por concepto del impuesto de industria y comercio y el impuesto predial unificado. Para el impuesto de industria y comercio, estableció un porcentaje de descuento del 5% como fecha límite de pago el 26 de febrero de la vigencia 2021. Y para el impuesto, por concepto de predial, un porcentaje del 8% como fecha límite de pago el 26 de febrero de la vigencia 2021. Como requisito primordial es estar al día en los impuestos a diciembre 31 de 2020. Hola, soy María Nascual, bienvenidos a Notiaventuras. El día de hoy nos encontramos en el barrio La Esmeralda, por medio del programa Itagüí Recicla, Programa de la Secretaría de Medio Ambiente, donde les enseñan a las familias cómo reciclar y cómo separar los residuos. Por ejemplo, cartón, vidrio y plástico. De esta forma, ayudamos a las familias recicladoras y tenemos una ciudad más limpia. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alba Isabel Duque. ¿Qué necesito para reciclar? Para reciclar en la fuente necesitas, lo más importante, tener los tres costales donde separar correctamente los residuos. En un costal blanco, todos los residuos sólidos, como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. En la bolsa verde, solamente los residuos orgánicos y lo que se pudre. Y en la bolsa negra, todos los residuos altamente contaminantes y los higiénicos. ¿Cómo te ha ayudado Itagüí Recicla con tu proceso de recicladora? Bueno, me ha ayudado mucho. Realmente era una campaña que yo también ya la estaba anhelando y yo sé que muchas familias ya estaban separando lo que podían en sus propias bolsas. Pero esta campaña nos ha facilitado mucho el trabajo. Hola, ¿cómo te llaman? Hola, mi nombre es Natalí. ¿En qué contribuye el reciclaje a nuestra ciudad? Bueno, el reciclaje tiene muchos beneficios, pero en nuestra ciudad disminuir la cantidad de residuos sólidos. También para que la ciudad y el municipio esté más limpio y para que todos los ciudadanos cada vez veamos un avance en el medio ambiente. ¿Cómo las familias reciben la campaña Itagüí Recicla? La mayoría de las personas lo toman positivo ya que ven muchos beneficios, como están otras personas que son difíciles de llamar su atención con este tema. Pero es un proceso que día a día se tiene que ir proyectando para que sea un sueño hecho realidad en el municipio. Los invito a que reciclen adecuadamente. Adiós, nos vemos en el próximo NotiAventuras. Y como les habíamos dicho al inicio, nos encontramos en el corazón de Itagüí, en la empresa Eleven Factory. Una compañía dedicada a la fabricación de productos textiles con criterios de responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad ambiental. Alcalde, bienvenido nuevamente a nuestra sección Orgullo Empresarial. Así es, Luzza, gracias a usted y en especial a Sebastián Ramírez, director de esta empresa, que está en todo el corazón de Itagüí, como lo decías, en la zona centro, frente a la estación de policía Itagüí. Una empresa que lleva varios años, si es lo que le queremos preguntar, Sebastián, primero saludarlo. ¿Cuántos años llevan en Itagüí y cómo es todo ese proceso de lo que desarrolla esta gran empresa? Bueno, Luzza Adriana, alcalde, para nosotros es un orgullo, un placer ser parte del conglomerado de empresas que están haciendo cambios reales. Y un placer aún mayor ser parte de ese grupo de empresas itagüiseñas que empiezan a ser parte del comercio exterior y empiezan a llevar productos de valor agregado a mercados internacionales. Alcalde, Televidentes, y es que Eleven Factory cuenta con sedes también en Ciudad de Panamá y en San Juan de Puerto Rico. Sebastián, ¿esto significa oportunidades también para que las empresas, los emprendedores itagüiseños penetren mercados internacionales? Así es, Luzza Adriana, alcalde. No solamente las sedes físicas en Ciudad de Panamá y San Juan de Puerto Rico, tenemos mercados en Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, y en tiempos difíciles de pandemia, logramos hacer nuestra primera exportación a Estados Unidos. A mí realmente me da mucha alegría visitar esta empresa y ver jóvenes que están creando empresas y sobre todo que están innovando en el sector textil, Sebastián, y que ahorita lo estábamos visitando con los compañeros, socios de la empresa, y generan muchos empleos. Y eso es lo importante, invitar a los jóvenes itagüiseños a mostrarles cómo se puede crear empresa y cómo tener mercado internacional. Cuéntenos un poco de todo esto que hacen ustedes también para los jóvenes, no solamente de Itagüí, de Antioquia, sino también del mundo. Hoy por hoy pensamos que el tema del emprendimiento es labor de todos, y hacemos una invitación a todos los jóvenes empresarios que quieran conocer el mercado internacional, la exportación. Esa es una empresa de puertas abiertas y con todo el gusto, con todo el amor, tienen todo el conocimiento adquirido en estos años de trabajo para que sus unidades de negocio crezcan rápidamente. Eleven Factory es una compañía especializada en la producción de prendas para el mercado universitario y colegial. Hacemos prendas en un primer momento para los jóvenes graduandos, con técnicas textiles que son de última vanguardia. Creemos en la personalización y en los procesos productivos, por eso tenemos una cadena vertical. Acá estamos generando cerca de 60 empleos directos, más 120 empleos indirectos con nuestros satélites. Somos dueños del 95% del proceso productivo, desde la tejeduría del textil hasta la estampación, corte, bordados, elaboración de marquillas, lo que nos ha permitido realmente tener un producto con un valor agregado muy grande. Bueno, las chaquetas son hermosas, Sebastián. Yo tengo una puesta en este momento muy cómoda, muy bonita, pero ¿por qué esta chaqueta es diferente a todas las demás que hay en el mercado? Bueno, Luisa, es una chaqueta realmente diferente, no solamente por el tema de producción, que es de excelente calidad. Les queremos contar que hoy estamos implementando etiquetas germinables. La etiqueta que antes terminaba en la basura, hoy la podemos sembrar y te puedo dar una planta aromática. Estamos empezando a hacer grandes cambios a nivel ambiental, desde una etiqueta que es algo tan pequeño. Además, la tela que tienes en la parte interna es recuperada del PET. Más de 14 botellas estamos recuperando en cada metro de producción de esta, lo que nos puede llevar fácilmente a recuperar para el año 2022 cerca de 500 mil botellas plásticas, que es el cambio que queremos hacer realmente, que la gente se dé cuenta que sí podemos empezar a través del textil a generar grandes cambios ambientales. Alcalde, y usted tiene otra en la mano, cuéntenos qué está viendo ahí. Pues no solamente está mirando la etiqueta, cada una tiene una, está de manzanilla. Pero mire, para los prom de los colegios, entonces hacen aquí como las caricaturas de los jóvenes estudiantes. Cuéntanos pues, Sebastián, ¿qué es esto? Luz, alcalde, eso es un recuerdo para toda la vida, eso es un poco de nostalgia. Pensar que vas a dar a tus compañeros a la vuelta de 10 años en una caricatura, se convierte en un recuerdo único y es un desarrollo de artista, porque es hecho a mano. Primero va el papel y después va el plano digital, que es una de las razones por las cuales hoy nosotros nos diferenciamos en el mercado internacional. O sea, una prenda que tiene arte, que tiene sostenibilidad ambiental, que tiene también responsabilidad social, empresarial. Sebastián, háblenos de eso. Por supuesto, Luz, la parte medioambiental es muy importante, pero también creemos en la educación como la respuesta a cualquier problemática. Por eso nosotros decidimos lanzar la campaña Jackets que te ayudan a ganar el año. A la parte interna de la chaqueta van a encontrar códigos QR, que al escanearse los van a redirigir a pequeñas clases de matemáticas. Entonces, no solamente una chaqueta, no solamente un trofeo por graduarme, sino también la posibilidad de que una chaqueta que te enseñe. Estamos haciendo grandes cambios. Es que aquí ha sido una gran cantidad de productos y lo estábamos mirando, porque este fue, digamos, el primero, pero han venido implementando otros. Por ejemplo, me contabas para el mercado de Centroamérica, las tirillas, los pines, y una gran cantidad de ítems que permite que la empresa siga creciendo. Bueno, Luz, alcalde, nuestro contexto del año pasado era realmente complicado. Nuestros clientes, universidades y colegios estaban cerrados. Actualmente, el 80% de nuestros clientes están en casa. Reinventarnos, aunque cliché, era el único propósito que teníamos. Desarrollamos pines, una línea de joyería. Además, logramos desarrollar una línea de bioseguridad, con la cual estamos logrando mantener un barco de más de 60 empleados a flote. Entonces, estamos hablando que una empresa itahuiseña fue la encargada de llevar a la policía de Nueva York más de 20 mil tapabocas en una licitación de más de 1.600 empresas. Tocamos las puertas y logramos llevar un producto al mercado norteamericano. Bueno, en lanzando, como lo hablábamos ahorita, de estos emprendimientos que hoy llegan al mercado internacional con tapabocas que se están produciendo para la policía de Nueva York, quisiera que contáramos cómo lograron esto y muchos otros avances a nivel de exportación y de productos internacionales. A veces somos temerosos. Hoy tenemos el orgullo de decir que más de 20 mil tapabocas de la policía de Nueva York se lograron hacer en el municipio de Itahuí. ¿Cómo lo logramos? El tapabocas fue un producto que se hizo masivamente durante el año pasado, pero nosotros, a diferencia de otros tapabocas, logramos hacer un aplicativo de iones de plata que lo convierte en antibacterial y da más de 50 usos. Fuera de que es un producto amigable con el medio ambiente, te cuida. Esta fue nuestra propuesta, tocamos las puertas y hoy por hoy podemos contar esta bonita historia de que en mano de obra itahuiseña logramos llevar a Norteamérica un producto de este tipo. Y es una empresa que pone a Itahuí en las grandes ligas del mundo. Y es que Sebastián, yo quiero que nos cuentes la historia de esa chaqueta que tienes puesta. Bueno, Luz, alcalde, no solamente la parte ambiental, la parte educativa, también tenemos el gusto de producir artículos, prendas personalizadas para muchos de los grandes artistas de talla mundial. La que llevo puesta hoy fue de la gira Sueños del cantante panameño Sech. Una prenda que no solamente llevó él, sino todo su equipo de trabajo, calidad Eleven Factory, calidad de exportación hecha en Itahuí. Así mismo, artistas como J Balvin, Jowell y Randy, Ozuna, son algunos de los que están dentro de nuestro portafolio. Los podemos ver en videos con prendas de Eleven Factory, como les digo, hechas desde acá. Cuéntanos la historia que hay detrás, incluso de la chaqueta, porque no es solamente la parte que vemos, sino lo que está por dentro, que también está narrando una historia de la prenda. Luz, siempre pensamos que estos artículos deberían de contar algo más. Es por esta razón que nuestras intervenciones en las partes internas son vitales. En la parte interna promocionamos y esto era el trabajo con el cual estaban lanzando su gira Sueños. Parte de lo que iban a ver en el video fue una gran sorpresa para el equipo de Sech, ya que solamente nos habían pedido el producto que se ve en la parte exterior. Así es entonces que mano de obra itagüisteña se posiciona hoy en el mundo, alcalde, y son los jóvenes, los emprendedores de nuestra ciudad quienes están siendo embajadores de Itagüí y de las oportunidades que se están creando permanentemente para todos. Totalmente, eso es lo que queremos destacar, estas empresas, orgullo de nuestra ciudad. Pero adicional a eso tienen un plus, la responsabilidad social ambiental. Y yo quisiera, Sebastián, que contáramos un poco respecto a ese trabajo que estamos haciendo con la siembra de árboles, por favor. Investigando un poco nos dimos cuenta que la creación de corredores biológicos era la verdadera solución. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy? Estamos incentivando a los estudiantes que nos compran una chaqueta con un segundo artículo de obsequio. Ese segundo artículo solamente tiene un compromiso. Y es que el estudiante, el cliente que lo está adquiriendo, siembre con nosotros un árbol. Yo quiero comprometer a Sebastián y a todo el equipo de Eleven Factory para que sembremos árboles en Itagüí. Esos árboles es la responsabilidad ambiental. Aquí tenemos espacios para la siembra y que juntos hagamos una siembra masiva en nuestro corregimiento para poder seguir mejorando la calidad del aire, la calidad del ambiente en la ciudad de Itagüí. Así es, Alcalde Luzas. Nos comprometemos, no solamente Eleven Factory, sino también todos los estudiantes que hacen parte de esta familia. Sabemos que con estudiantes itagüiseños, más esta empresa que también tiene gran cantidad de colaboradores del municipio, podemos generar grandes cambios. Cuenta con nosotros, el compromiso está dado y vamos a crear corredores biológicos para que las especies endémicas vuelvan a la parte urbana de Itagüí. Muchísimas gracias a ustedes por su acompañamiento. Desde Eleven Factory despedimos esta sección de Orgullo Empresarial, una empresa que genera empleo, que genera oportunidades, que cuida el medio ambiente y que nos posiciona en los mercados internacionales con productos de calidad, llevando en alto el nombre de Itagüí. Nos vemos la próxima semana desde otra compañía itagüiseña.